¿Qué es la temporada pasada? Y bueno, sumando un poquito cada día. ¿Cómo estás desde lo físico? Bien, bien, no me descuidé. A mí me gusta entrenar, así que como un hábito. Y bueno, hoy ya empezamos a movernos un poco con el plantel. Yo por ahí un poco diferenciado, entiendo. Técnico nuevo, no nos conocemos, pero nunca trabajamos juntos. Y bueno, ya tuve una charla con ellos, me van a ir llevando a poco y también obviamente me van a ir evaluando para ver de cara a lo que viene y el proyecto del club. ¿Y cómo está tu rodilla? No, mi rodilla está muy bien. La siento igual que cuando no estaba lesionado. Le di mucha importancia a la rehabilitación, que es fundamental. La operación fue un éxito, así que es una lesión dura. Como te digo, aprendí mucho en el proceso y ahora con muchas ganas. Porque se valora todo mucho más. ¿Tenés contrato con el club? Tengo contrato hasta diciembre. Ahora vamos a estar entrenando creo que hasta el 23. Y bueno, a mí me va a venir muy bien. Tuve una charla con Diego Lloroa, el manager, y fue muy claro, muy honesto conmigo, muy frontal, que me van a estar evaluando. Pero bueno, yo no me siento evaluado, sino yo valoro estar acá en un plantel y me tengo mucha confianza para que quieran contar conmigo. Y yo también de mi parte tengo muchas ganas de poder quedarme en un club que sé que va a apuntar a ascender. Porque por más que haya descendido el club está en crecimiento como institución y eso a mí personalmente me motiva mucho. También quizás tomándolo entre comillas como revancha, teniendo en cuenta que todo el año pasado o toda la temporada pasada no pudiste jugar. Sí, sí, totalmente. Una revancha personal y de superación. De superación personal que es algo que a mí me gusta, superarme a mí. Yo no compito con nadie, compito conmigo mismo. Y quiero volver a competir ahora futbolísticamente, que me siento bien. Y sí, aparte si estoy pensando en este momento de ese partido, lo bien que me sentía y quiero volver a ese nivel. Así que lo voy a lograr porque me estoy preparando. ¿Y qué imaginás de aquí al futuro, en este primer puntapié inicial, en este inicio de pretemporada? Me imagino, hoy tengo contrato con el club y me debo al club, como todo profesional, respeto eso. Y imagino cosas positivas. Imagino a la gente contenta, a la que trabaja en el club y al hincha, en que va a haber un proyecto serio para lograr lo que Ituzangó se va a proponer este próximo año. Eso imagino. Gracias. 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 Gracias.